Estamos aquí con Alejandro Cabrera Silva, Presidente de la Unión de Porcicultores del Estado de Colima. ¿Qué número de degustaciones, Alejandro? Esta es la número 6, Gustavo. Ya llevamos 6 años realizando este reto con la colaboración de varias granjas del Estado de Colima. Es una iniciativa que nace hace 6 años y que fue, se la decimos en comentario, al entonces titular de la directora de feria, quien era el ingeniero Agustín Morales, que es actualmente el Secretario de Desarrollo Rural. Entonces ahí nace esta idea que hoy ya se convirtió en tradición. Es una tradición porque está todo el pueblo de Colima, le damos discusión porque vinculamos a la radio, a varios programas de radio, hacemos discusión para que este día, el último domingo del marco de la feria de todos los santos, venga la gente a disfrutar, a disfrutar y a comer gratuitamente. En esta ocasión venimos preparados para darle de comer graciosamente a más de 2.200 personas. La gente como ustedes observan, pasa ordenadamente, los recibimos con gel antibacterial, los recibimos con una sonrisa, les damos dos tacos bien servidos de carne de cerdo y posteriormente hay todos los alimentos, también los alimentos, limones, refrescos, o sea, sale bien comida porque sale muy a gusto y se despecha de estar en este evento. ¿De qué manera se prepara el cerdo? Aquí traemos en esta ocasión ahorita dos tipos de preparación, traemos el tradicional que viene siendo el cuervo de alcazo, aquí podemos observar y traemos también una preparación en un ataúd o sarcófago que lo tenemos aquí abajo. ¿Por qué traemos los casos? En los casos traemos ya los cerros partidos, preparados, para que podamos más rápidamente atender a la gente. Sí, entonces, ahí están los consecutores atendiendo, ahí está el secretario de Desarrollo Rural, su amable esposa y personal que nos ayuda y se involucra en esta gran fiesta. También por ahí participan los de la asociación de Conejos, ¿verdad? Sí, lleguemos a Carlos Morales, quien es un productor destacado de Conejos, que también trae, cada año viene participando también, degustando carne de Conejos, entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de comer deliciosas carnes de cerdo, también carne de Conejos, entonces, la gente sale bien comida y sale muy satisfecha. ¿La gente que dice que es malo el cerdo, qué le dirías a ellos? Para nada, aquí se está viendo que el cerdo es una de las mejores carnes hoy en día, ya se acabaron los mitos donde el cerdo se le tenía satisfecha por sus cuestiones de grasa y que era malo para la salud, pero hoy en día, el cerdo con la alimentación actual que se le da, las formulaciones nutricionales, es un cerdo que produce muy poca grasa, es un cerdo muy magro. Estamos hablando de la producción del estado aproximadamente, ¿tienes algún dato? Claro que sí, tenemos sobre 10 mil cerdas producción del estado de Colima y aportamos ya al consumo local más de 100 mil cerdos gordos. Es decir, que el valor de la porcicultora del estado de Colima ya anda arriba a los 300 millones de pesos. Y es una actividad económica que genera mucho empleo y genera economía al estado de Colima, puesto que nosotros los porcicultores compramos las cosechas de grano del estado de Colima. Entonces, estamos incrementando todo esto. ¿Cuánta gente depende de esta asociación? De esta asociación tenemos integrados a más de 60 personas, pero hay mucho porcicultor chico nuevo que se está integrando, se está arrimando, porque en la unión de porcicultores de Colima tenemos capacitación constante. Estamos capacitando a los perros, al porcicultor, para hacerlo más productivo y tenga mejores rendimientos y por ende, mejor utilidad en sus locos de producción. Regresando a la degustación, ¿de qué horario es? ¿Y de alguna manera, hay alguna dinámica o nada más que vengan? Que vengan, que tengan paciencia, que se formen, pero hay comida para todos. Tenemos preparados, como dije, para 2.200 personas, incluyendo 150 kilos de tortillas, 150 litros de salsas. Entonces, nosotros vamos a estar aquí hasta que se acabe. ¿Y de limones cuántos? De limones, por ejemplo, dos artillas, no sé cuánto pesa la artilla, pero sí hay refresco suficiente, hielo, todo. Es una colaboración que amablemente nos hace el Instituto de Feria. También nos apoya con lo que es la tortilla, el refresco y el hielo. ¿Algo más que quieres agregar? Pues que estamos aquí esperando a los gustosos que se vengan a aprobar y que se dejen consentir por los consecuentores del Estado. Muy bien.